Imagina la posibilidad de ser la pelota de Pong, cuya vida radica en moverse de un lado a otro en la cancha y determinando quién anotó un punto en caso de que la raqueta de un lado no le pegue. Su vida parecería ser monótona hasta que de pronto las cosas cambian. Con esto inicia A Pixel Story, un videojuego desarrollado por Lampling Studios y que, de su paso en PC, llega finalmente a la PlayStation 4 y el Xbox One. Descubre más de este juego en esta nueva videoreseña de Reset MX. ¡Comenzamos! Como comentábamos, la pelotita de Pong es atrapada y en el proceso cae en un sistema desconocido para el Pixel, donde pronto un programa dentro del sistema le pide que encuentre un sombrero que le dará poderes inimaginables. Esto si primero se lo quita a una gran gaviota que se lo arrebatará de las manos. Y así comienza una historia que parece sencilla pero que nos va mostrando hilarantes historias dentro de estos sistemas, los cuales, conforme avanzan en la trama, van cambiando mucho, incluso en el rendimiento gráfico, pues tu historia empezará con gráficos de 8 bits y sonidos dignos de un juego de NES, para de pronto brincarnos a la era de 16 bits, música más clara y hasta efectos de sonido avanzados en misiones posteriores, incluso llegar hasta la era del PlayStation y posteriores. El Pixel deberá moverse a través de 6 áreas distintas contando al inicio con el simple hecho de avanzar y saltar, para más adelante recibir un gorro que le permitirá teletransportarse a un punto anterior donde lo haya dejado, una gorra tan similar a la de cierto fontanero muy famoso de los videojuegos. El gorro es lo que marca la diferencia en este juego de plataformas en 2D, pues la gorra te regresa a un punto establecido y esta permitirá superar obstáculos que parecen infranqueables, o que solo se pueden superar cuando aplicas correctamente el momento para apretar el botón. Como ejemplo, si no alcanzas una plataforma alta, puedes dejar el gorro en la parte más alta de tu salto y teletransportarte cuando inicias un salto para llegar más alto. Esta habilidad te será útil para resolver una gran cantidad de acertijos que saldrán al paso para llegar a cumplir tus objetivos, entre superar el clásico para el precipicio sin fondo, hasta vencer a trambos mortales que incluyen trampolines, sierras o cañones. Las referencias a la cultura pop se hacen presentes rápidamente en este juego, desde el hecho de escuchar el sonido de salto de cierto fontanero en 8 bits en algunas partes del juego, hasta la aparición de algo que parece ser el Caballero de la Noche, o un cover a What It's Love de Hathaway, y que deberás bailar como si estuvieras jugando Rock Band, con botones de colores y todo. No obstante, pese al evidente fusil que toma ciertos clásicos de Nintendo, no podemos evitar notar que la narrativa de sus personajes no defrauda, y que tendremos momentos de mucha risa con varios de ellos, incluso con el robot fastidioso que será tu mejor aliado, aunque debemos comentar el juego no está en español, y deberás ser paciente con la fuente tan pequeña que utilizaron en los diálogos. Además, cada mundo tiene retos diferentes, en algunos casos deberás intentar encontrar pedazos de memoria en forma de diamante, que abrirá una historia relacionada a tu aventura, en otros, podrás desbloquear con tus monedas puertas que te llevarán a retos muy difíciles, como dato cultural, hay un modo que te permite enfrentar todos los retos de este juego con una vida, hasta ahora nadie lo ha superado, por lo menos en lo que se refiere al Xbox One. Y si ya todo eso es difícil de superar, a la dificultad debemos agregarle un control que de pronto se siente realmente como si jugáramos en un NES, solo que con una palanca muy sensible, y que a veces echa a perder los movimientos mejor calculados, aunque el hecho de guardar tus avances en los checkpoints, remedia un poco el perder vida tras vida en el juego. En cuanto a nivel de dificultad, podemos afirmar que habrá momentos en que resolver los acertijos para avanzar a otra parte del nivel, serán un dolor de cabeza, pues tendrás que deducir la trayectoria del personaje, la manera en que debe moverse, y cómo evitar obstáculos que lo maten en el intento. Estamos hablando de que, en cierto modo, es como si jugáramos una versión rústica de Portal en 2D, aunque habrá elementos de donde deberás prácticamente fiarte en tu capacidad de predicción y reflejos, como una caída libre con obstáculos que van a doler y bastante. La banda sonora del juego es fiel a su concepto, con música que empiezas con simples tonadas de sintetizador MIDI, y que incrementan su calidad musical junto a los efectos de sonido que tienen tanto al pixel como en los mini-eventos que desata. Algo que hace aún más meritoria la exploración. Si bien la jugabilidad queda un poco a deber, pues si bien hay retos nuevos en los acertijos, a veces estos se resuelven a la primera, otras veces deberás mejor descansar un poco antes de intentarlo por milésima vez. Los niveles tipo plataforma se tornan un tanto monótonos, pero los extras sin duda en los diversos retos que ofrece el juego. Niveles casi insuperables, y que requieren pensar muy bien las tácticas para superarlos, más la narrativa del juego que te hará sentir interés por seguir develando los misterios, chistes y referencias a la cultura pop. Un pixel con una aventura que cuenta la historia de los videojuegos. Si quieres explorar un juego que pueda mostrarte como eran los juegos de 8 bits, y las siguientes generaciones, a Pixel Story es una gran opción. No obstante, deberás tomar que la dificultad de sus acertijos puede ser un tanto frustrante y la navegación en la memoria del juego es otro problema a considerar. Es por esto que en Reset MX le otorgamos una calificación de 7.8. Los jugadores de vieja escuela aprecierán este juego y lo verán bastante detenido con todo y su control frustrante. Quizás va a ser para los speedrunners un excelente reto a superar, aunque deberán jugarlo muchísimas veces para aprenderse todas las soluciones a los acertijos. Incluso, hay un logro para bien quien supera el récord de los desarrolladores, y para los jugadores más nuevos una compra que deberán pensar dos veces. Eso ha sido todo por esta ocasión. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Ya sabes que nos puedes dejar tus comentarios abajo, manita arriba, suscribirte a este canal si quieres más contenido como este, y sobre todo compartir este video. Para más información, no olvides visitar ResetMX.Reviews ¡Hasta la próxima!